Bueno pues aquí se acaba todo, se acaba todo, lógicamente enhorabuena Argentina, es lo que hay, han jugado mejor partido en general, es verdad que yo me he vuelto loco cuando ha marcado Mbappé, lógicamente creo que Mbappé se merece jugar en un equipo como el Real Madrid porque le mola, le mola la tensión, pero bueno las cosas son como son, Argentina ha ganado justamente, han sido una buena selección, no tengo que decir que creo que el penalti primero que ha abierto la lata ha sido excesivamente riguroso, creo que notablemente Argentina ha salido muy beneficiada en este momento, un día con el tema de los penaltis, pero eso no quita para que bueno pues al final hayan hecho un muy buen campeonato, Messi haya hecho lógicamente la Copa del Mundo que se esperaba y ya está y no hay que darle más vueltas, han ganado pues es lo que hay, han ganado, lógicamente son ahora mismo el mejor equipo del mundo, técnicamente es lo que dice este partido y hombre yo personalmente ya como madridista me voy a quedar pues lógicamente ni más o menos que con la actuación de un Mbappé que para mí ha estado sobresaliente, el mejor jugador de Francia de lejos, el único que ha sostenido a la selección francesa prácticamente hasta el final, es el único que en mi opinión ha creído, ha tenido una sangre fría total, incluso en la última jugada que Paulo Dybala le ha quitado el balón ya despejándolo, se iba de todos, le meaba absolutamente todo el mundo, para mí creo que sinceramente el Real Madrid a día de hoy, domingo 17 o 18 de diciembre, que ya no sé ni qué día es, debería apuntarse en la agenda para mañana, lunes a primera hora, estar llamando a Mbappé y decir mira chico, que aquí pelillos a la mar y vamos a empezar de nuevo y a tomar por saco porque lógicamente si Mbappé viene es una maravilla para el Real Madrid, es un pedazo de jugador, es definitivo es un jugador que tiene que estar en el mejor equipo del mundo, si conjuntas el mejor equipo del mundo con el mejor jugador del mundo, yo creo que aquí no hay nada más que decir, o sea Mbappé es un pedazo de crack y bueno pues una vez más, enhorabuena a los argentinos, enhorabuena a Leo Messi que por fin consigue ese mundial tan esperado y ya está, hay veces que duele, duele a ver, lógicamente para mí Argentina es asemejable ahora mismo al Barça, al Atlético de Madrid, no soporto a ninguno de sus jugadores pero han ganado, es lo que hay, no se puede decir otra cosa y ya está y ya está y el que quiera ganar a Argentina y vencerla y derrotarla pues tendrá que ser mejor que los argentinos, Francia ha tenido equipo pero creo que son jugadores más físicamente muy poderosos pero muy anárquicos, muy poco organizativos a nivel mental, no creo que depende mucho del entrenador para ver el juego y es lo que ha habido, una Argentina superior, netamente superior que bueno pues ha dormido un poco, le han echado un poco la pierna, la pata a la oreja pero ya está, Argentina es campeona, justa campeona y se ha acabado, no hay más que decir